Tiene que hacerlo y somos los pocos que hacemos esto, pero nos da mucha pena a veces ver niños jóvenes totalmente destrozados. Es el testimonio de Roberto Mura, trabajador de Funerarias La Unión en los Andes, quien si bien es cierto está acostumbrado a su trabajo y dice no podría ser otra cosa, lamentablemente debe enfrentarse a fallecidos por accidentes vehiculares. Pero no solo eso, sino que también ha tenido que convertirse de cierta forma en psicólogo para tranquilizar a los familiares que no pueden entender estas muertes totalmente evitables. Su experiencia es parte de la campaña que en los Andes inició la gobernación provincial, carabineros y bomberos a fin de reducir al máximo los accidentes con resultados graves o fatales. Eso tiene que llamarnos a la reflexión y a la acción. Es por eso hoy día que ustedes ven acá a carabineros, a bomberos, quienes van a ayudarnos a difundir y a repartir información a los automovilistas en distintos puntos de la ciudad para que tomen las medidas que corresponden a un buen conductor. Solo en lo que va corrido del 2015, a nivel nacional, las cifras son alarmantes. Más de 140 personas han fallecido por accidentes de tránsito, un número del cual afortunadamente la provincia de los Andes no ha sido parte y por eso que esta campaña está enfocada no solo a los automovilistas, sino que a todos quienes utilizan las vías, en muchos casos de manera irresponsable. Los consejos son los mismos de siempre, pero a través de estas iniciativas se busca insistir en la toma de conciencia de las personas. Es una de las emergencias más dramáticas que tiene este cuerpo de bomberos y en todo Chile y es una especialidad que yo encuentro que es de mucho conocimiento. Ya para los señores conductores es un peligro eminente. De nada sirve hacer una serie de campañas, disponer de controles vehiculares en extensión de horario, especialmente los fines de semana y fines de semana largos. La idea es crear una conciencia en los conductores. Ese es el tema principal, que los conductores asuman el peligro que conlleva esto. La campaña se basa en la entrega de cartillas informativas en torno a las medidas de seguridad y autocuidado, además de insistir en la conciencia de quien toma el volante. Una campaña que en definitiva tiene por objetivo evitar accidentes y ahí entonces es válido preguntarse en cuál de estos vehículos quieres ser trasladado esta noche o mejor, ¿prefieres tomar un taxi?